Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en mi ciudad Santiago de Cali, que por estos días se celebra la Feria de Cali en su versión número 66. Hoy estoy en el evento de melómanos y coleccionistas, así que vamos a disfrutarlo. El encuentro de melómanos y coleccionistas es un evento que se realiza desde 1991 y hoy en día se considera uno de los principales atractivos durante la Feria de Cali. Un evento donde se resalta la pasión que tienen los coleccionistas por la salsa, siendo un legado histórico que identifica a Cali. Este año se realizó la versión número 32 de este encuentro y se está llevando a cabo en las canchas panamericanas durante el 26 al 30 de diciembre. Una entrada para hombres y una entrada para mujeres. Aquí en este primer stand nos encontramos un monumento o una figura alusiva a Jairo Varela y obviamente me voy a tomar la foto. Y después de la figura de Jairo Varela nos encontramos los stands. Longplay A3000 Sí. Sí. Jai donatko. y aquí están las camisetas salseras y aquí en el stand music es el stand de los instrumentos el stand de la nueva guardia y miren lo que tienen es tíquense son pines son imanes para las neveras a 10.000 pimienta qué precio tiene este 30.000 ¿Qué precio tiene este? Ese vale $30,00, ¿no? No, $10,00. No, $10,00. Ya, a ver usted, con forma de instrumento. ¡Ay, $10,00! ¿Qué precio tiene este? $10,000. ¡10,000! ¡Qué hermoso! Y este es el stand de póker. Y aquí te puedes tomar una foto. En el lado de allá están los stand de artesanías y melómanos y coleccionistas. Y en el lado de acá están los puestos de comida. Que están comida llanera, bebidas, más comida llanera. Y al frente se realizará el concierto. Y aquí está el carro y las hamburguesas. Vamos a ver los precios. P.S. 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 P.S.